Miren, tenemos el primer problemita. Creemos que por el frío el carro no arranca. Bueno, vamos allá. Último intento. ¡Oh, sí, señor! Por favor. Y es aquí donde le damos inicio a la aventura. Justamente acá, en el cartel de O. El pueblo con el nombre más corto de todo el mundo. Una casa blanca por acá, una roja. Por aquí tenemos una que la han pintado como de un color amarillo suave. Y al fondo tenemos una de color amarillo fuerte. Es aquí donde respondemos una interrogante que sé que muchos tienen. ¿Por qué unas casas son rojas? ¿Por qué otras son amarillas? ¿Por qué otras son blancas? Pues aquí les va la pequeña explicación. ¿Qué tal, amigos? Arrancamos la aventura del día de hoy en uno de los lugares más épicos de Noruega. Y es que ahorita nos encontramos en las islas Lofoten, ya justamente en el círculo polar ártico. Y es que miren, en la aventura del día de hoy les voy a mostrar cómo es un típico pueblo aquí en Noruega. Y para eso nos hemos venido a este pequeño pueblito que se encuentra ya un poco al sur de las islas Lofoten, llamado Reine. Seguramente muchos de los que están viendo este video han visto en postales, en películas, en fotografías, casas como esta, de color rojo o de color amarillo, algo otra de color blanco. Y se preguntarán, ¿por qué son tan bonitas? ¿Por qué son de ese color? ¿De dónde provienen? Pues miren, en el poblado de Reine se encuentran una infinidad de casas de ese color. Y es que en esta zona del norte de Europa, no solamente del norte de Noruega, se encuentran casitas de este color. Muchos se preguntarán, ¿por qué están pintadas de ese color? ¿Por qué las han construido así? Pues bueno, quédense en este video porque todo esto y más se los voy a presentar en la aventura del día de hoy. Conociendo un pueblo típico de Noruega, comencemos la aventura del día de hoy. ¡Corre video! Para arrancar la aventura del día de hoy nos encontramos justamente en la entrada de este pueblito. Justamente en la entrada de Reine. Aquí en la entrada se encuentran un puente como este que tiene sin duda una vista increíble. Un nevado al fondo y las casitas de colores que adornan el paisaje. Épica para una foto. Igual aquí les voy a estar dejando una foto que también me tomé de recuerdo. Y aquí tenemos lo que le llaman la montaña de Reine. Cuando el clima está en perfectas condiciones, la gente puede subir toda esta montaña y tener una vista desde la cima. Actualmente, como estamos en invierno, es bastante difícil subir hasta allá. Pero, como ustedes saben que la tecnología, el droncito sube por nosotros. Aquí les voy a estar dejando una vista para que ustedes vean más o menos el paisaje que se puede apreciar desde esa altura. Así que, acompáñenme. ¡Vamos! ¡Vamos! Y para que vean que el poder latino llega aquí hasta los países nórdicos, no hay cosa más latina que un candado del amor. Miren, ahorita decidimos internarnos al pueblito, caminar un poquito. Como a primera impresión, eso que yo lo miro, bastante silencioso. Bueno, silencioso, tranquilo. No sé si es porque será invierno y posiblemente lo visiten unos turistas en verano, puede ser. Pero se ve bien bonito. Como la nevada ha estado potente, en diferentes partes suelen pasar máquinas de estas, escarbando la nieve. Porque, solo para que miren un poco la profundidad, si ustedes meten el pie aquí, se les hunde completamente. Y bueno, a la gente que anda con vehículos, muchas veces el carro puede derrapar y puede tener ahí algún problemita. Y por aquí nos encontramos lo que es la correspondencia. Miren, lo ponen así como en una casita pequeña, los dos buzones por acá. Y me imagino que los dos buzones son de las dos casas que están allá al fondo. Ya por aquí nos encontramos una casita justamente a la orilla de la calle, que si no me equivoco sería como la parada de autobuses. Para que la vean un poquito por dentro, más o menos así, completamente de madera. Una banca, una silla aquí para sentarse. El lado al 100, típico de Noruega. Pero ya después de un tiempo, uno se acostumbra. Por aquí tenemos lo que parece ser el pequeño parque del pueblo. Unos columpios hechos rústicamente con neumáticos de automóvil. Y bueno, me imagino que aquí de vez en cuando vienen los niños, se recrean un poco. Y justamente a la par tenemos lo que es la iglesia de Reine. Una iglesia de madera que también, como les comentaba, es de las pocas que quedan en Noruega. Pero también son bastante típicas de esta zona. No me había fijado. Por un momento no le llevaba forma a esto, pero un barco decorativo en medio del parque. Y ya si avanzamos un poquito más, nos encontramos con otro pequeño vecindario. Una casa blanca por acá, una roja. Por aquí tenemos una que la han pintado como de un color amarillo suave. Y al fondo tenemos una de color amarillo fuerte. Es aquí donde respondemos. Una interrogante que sé que muchos tienen. ¿Por qué unas casas son rojas? ¿Por qué otras son amarillas? ¿Por qué otras son blancas? Pues aquí les va la pequeña explicación. Investigándome entero con la curiosa respuesta de ¿Por qué las casas en el norte de Noruega son de color rojo? Pues aquí les va la breve explicación. Anteriormente, hace muchos años, las familias que tenían poder adquisitivo, las familias que tenían dinero, no las pintaban de rojo, sino que las pintaban de color amarillo. En ese entonces, la paleta de colores no era tan extensa. No habían tantas opciones. Por eso las familias adineradas, pues, escogían ese color, el amarillo. Pero las personas que no podían pagar por esa pintura tan cara, optaban por una pintura más barata. Es aquí donde viene la pintura de color rojo, que originalmente se llamaba rojo de Fallum. Esta proviene de un pigmento que, pues, se extraía de los residuos de una mina que lleva el mismo nombre. Ubicada en Suecia. Y esta abasteció la región durante mil años aproximadamente. Es por eso que toda la región del norte de Noruega, para ser específicos en el norte de los países escandinavos, que serían Noruega, Suecia y Dinamarca, se encuentran casas, ya sea de color amarillo, pero mayoritariamente se encuentran de color rojo. Otra de las razones por las cuales las personas escogían también pintarlas de color rojo, era porque, bueno, era más barato. Y además, esta pintura cumplía las funciones básicas, que era proteger la madera y proteger la cabaña de la humedad y de las inclemencias de la naturaleza. Y ahorita que hemos entrado con el vehículo a conocer un poquito del pueblito, miren, nos hemos encontrado con cositas curiosas, y es que en la mañana estaba cayendo una nevada bastante intensa. Ahorita que estamos pasando se ve bastante gente limpiando el pórtico de sus casas. Me sorprende igual que pasan buses hasta acá, a pesar de que el lugar está bien al sur de las islas Lofoten. Por aquí también vemos gasolineras, por si quieren llenar el vehículo, se encuentra aquí un café bar. Y también aquí hay, por si ustedes quieren recargar su vehículo, lo pueden hacer en estas máquinas que ven por acá. Ahorita nos encontramos en un hotel. Este hotel está tematizado como si fuese un típico pueblo noruego. Ustedes, cuando pasan por acá, incluso no pueden ni diferenciar si son casas de verdad o casas de mentira. Hasta que vean un letrero como este. Y es que el turismo aquí en las islas Lofoten se hizo tan popular, que muchas de las personas que realmente vivían en estas casitas, al final optaron por rentarlas en Airbnb, en Booking, o en alguna plataforma de renta de inmuebles. Y pues la situación fue tan grande que ahora es bastante común encontrarse pueblitos como estos. Que todas estas cabañas que ven por acá, no es que sean de verdad, sino que son hospedajes de Airbnb. Igual, otro rato les voy a estar mostrando cómo son estas cabañas. Estas cabañas típicas de los pescadores de la zona. Que las han rediseñado de ser una casa auténtica de pescadores a ser una casa de Airbnb. Tío, Fran, entonces, ¿quiere decir que ya no hay pescadores aquí en las islas Lofoten? Pues no, no es que quiera decir eso, sino que ahora ya hay otra opción de trabajo. Anteriormente se dedicaban a la pesca y pues hoy tienen la opción de dedicarse también al turismo. Es por eso que también van a encontrar casas como estas de color rojo, que sí son de pescadores, pero otras son simplemente hospedaje. Aproximadamente llevamos 3, 4 días aquí en las islas Lofoten. Y miren, sí me he fijado que se encuentran bastantes como de estas construcciones de madera. Se estarán preguntando, ¿qué será? Pues en la época de verano, estas plataformas sirven para secar el pescado. Por aquí les voy a estar anexando una foto de cómo se ve esto repleto de pescado de bacalao seco. Ahorita que es invierno, no se ve ninguno, pero sí me pareció curioso que, escuchen bien, en todas las islas Lofoten se logran ver plataformas de madera como esta para secar pescado. Eso sí, cuando ustedes anden por esta zona, sí, seguramente van a sentir un olor a pescado. Entonces, bueno, aclarando, si esto lo siguen utilizando, quiere decir que la pesca sigue siendo una fuente de ingresos, no solamente el turismo. Así que vuelvo y recalco, actualmente dos fuentes de trabajo para la gente de aquí de la zona, el turismo y la pesca. Ahorita que está en invierno con Sofía nos hemos fijado que se logra ver un pequeño de pasto en la cima de las cabañas. En verano supongo que se deben de ver más ahorita porque está cubierto de nieve. Pero estas casas tienen ese pasto en el techo porque les ayuda con las filtraciones de agua. O sea, evita que se filtre el agua en las casas porque absorbe la humedad y la lluvia que cae y todo. No es para mantenerla caliente, ¿no? Sí, también es un aislante térmico y como los techos son pesados, hacen que también la casa esté como más estabilizada. Y para darles el mantenimiento, pues suben a una oveja a que te come el pasto. ¿De verdad? Sí. Eso sí es un buen mantenimiento. O sea, supongo que tal vez algunas que puede hacer que no tengan ovejas, pues quizás las podan ellos manualmente. Pero otro quizás. ¡Suscríbete al canal! Y ahorita que ha caído la noche nos hemos venido a esta parte que, bueno, parece ser la parte más comercial de todo Reine. Por acá tenemos un restaurante, por acá tenemos otro, aunque este vendría siendo como una especie de gasolinera. Y miren, me ha parecido curioso que ustedes pueden estacionar los vehículos en la parte de acá. Y aquí nos encontramos con, pues, el parking. Ustedes tienen que pagar por estacionarse. Pueden hacerlo en estas maquinitas que ven por acá. Aquí ustedes introducen la cantidad de horas que se van a estacionar. Y ahí le va a estar saliendo el monto que ustedes tienen que pagar. Pero bueno, con Sofi hemos encontrado una opción quizás un poquito más facilita. Sí, más fácil. Que es esta aplicación. Por acá les tira que descarguen una aplicación que se llama Easy Park. La descargan en su teléfono y hacen todo desde el teléfono. Por acá nosotros, pues, le pusimos que íbamos a salir a las 5 de la tarde. O sea, que íbamos a estar dos horas. Y te lanza que por esas dos horas tenés que pagar un total de 76 coronas noruegas. Que vendrían siendo unos 7 dólares con 60 centavos. Así que bueno, es de aprovechar bastante el tiempo. Porque 7 dólares por el estacionamiento. Siento yo que está un poquito caro. Por acá los vehículos que han sido víctimas de la nevada han quedado realmente tapaditos. Pero bueno, aquí ya tenemos el restaurante. Vendría yo a atreverme y decir que es el restaurante del pueblo también. Me he fijado que en Google Maps solamente aparece este. Así que vamos a adentrarnos a ver qué podemos encontrar. Me imagino que igual en época de verano o primavera se va a poner bonito. Ahorita como es invierno no ven nadie en la parte de afuera. Pero aquí también han puesto como unas mesitas. Que te dan una vista increíble a aquella montaña. E igual me imagino que aquí es como una especie de fogata grupal. Que bueno, ahorita no hay nadie por la nevada. Pero aquí la gente se sienta aquí alrededor de estas panquitas. De estas sillas que ven acá. Ponen la fogata en el centro y así se calientan. Excelente. A bailar como que vamos a comer. La Sofía está sintiendo la música noruega. Bueno, no es noruega. Es como una especie de música country. Hoy sí, miren. Se llegó la hora de comer. Yo me pedí por acá un bacalao con pan. Aclaro. Barato no es. Está bastante cariñoso. Vendría haciendo como una sopita. Algo así la miro yo. Como una sopa. Yo traté de pedir un platillo lo más noruego posible. Sofía por acá falló. Hay que pedir algo noruego. Sofía falló un poquito porque se le pedí una burger. Sí. Es que me quería asegurar que por algo que me llenara. Al menos por unas horas. Sí. Es que miren. Aquí entre nosotros yo siento que... Bueno, es que para mí el pescado siento que no llena. ¿Qué? ¿Qué? Es rico. Pero yo para llenarme por lo menos con un ceviche siento que tengo que pedirme el más grande. Aunque el truque de esto sí te va a llenar. Sí. Sí, se ve bueno. Miren. Básicamente así podemos decir que vendría siendo como un restaurante típico. Por lo menos de la zona. Porque no es que hayan aquí cadenas de restaurantes de... Comida rápida no hay. No hay. Que en realidad solo está en este lugar hay una cafetería en frente de este. Y ahí está como el de la gasolinera. Como un supercito de la gasolinera que venden coctóxicos y cosas así. Sí. Es como de gasolineras. Sí, como esas tiendas que hay a la par de las gasolineras. O sea, vendría siendo la segunda opción. Pero no es que haya tanta opción para comer. Además, no hay muchas opciones para ver a dónde comer. Así que bueno, podemos... No está bien. Sí, está bonito. Mira, de hecho el lugar se mira bastante cómodo. Se ve bonito así una decoración... Como... No sé qué estilo de decoración sería, pero... Una decoración así un poco... Como casera la siento yo, o sea... No sé cómo llamarlo, pero... Sí, como una decoración de un... Bonita. De un pueblo noruego, digo yo. Que también tiene como varios elementos así de decoración. Sí, porque mira, de hecho mira... Qué pescado más grande. Para los que se preguntan cómo son las decoraciones aquí en un típico pueblo noruego. Son así. Una lámpara con un gran pescadote y una lámpara en medio. Así son las decoraciones vikingas. Está bonito. Pongamos uno así en la casa, va. Pega. Un pescado así grande con una lamparita en el comedor. La nueva moda. Y hombre, por aquí también tienen como un... Un cangrejo. Un cangrejo y gigante. Y cositas así, espejos, plantitas. Está bonito la verdad. Sí, y este, bueno, como es un pueblo de pescadores, ¿no? Las decoraciones tienen que ir de acorde a la pesca. Así que, provechito chicos. Venga. Otra cosita diferente que hemos encontrado es que miren. Porque por lo menos de donde somos nosotros, la Pepsi es una Pepsi... Bueno, se llama así. Es de Pepsi sin azúcar. Pero la Pepsi es como la Pepsi de dieta, la Pepsi Black. Ajá. Que para nosotros en El Salvador es la Pepsi Black. Ajá. Y es así, negra también. Pero aquí se llama Max en vez de Black es... Ajá. Pepsi Max. Curioso. Ahorita ya vamos rumbo a nuestro hospedaje. Y ahorita quiero mostrarles cómo está el día. Son las 3 y 53 y prácticamente el día se acabó. Fueron unas 4 horas aproximadamente de luz. Los días aquí se van rápido. Más bien no los días, sino que las horas de luz. 4 horas y 20 horas de oscuridad. En invierno aquí en Noruega chicos. Al día siguiente. En diferentes partes de las islas lo foten. Es bastante común encontrarse letreros como este que dicen Rörbüger. Que significan cabañas de pescador. Así que como lo prometido en deuda, al inicio del video les comenté que posiblemente íbamos a pasar la noche en una de estas cabañitas. En una de estas casas típicas de la zona. Así que aquí nos encontramos ya. Son aproximadamente unas 10 casas de pescadores. Así que vénganse conmigo. Se las voy a mostrar. Actualmente todas estas casitas rojas que ven en esta toma de dron. Pues solían ser en su tiempo casas de pescador. Me atrevería a decir que solo unas focas son ahora casas de pescadores. Pero en su mayoría hoy son hospedajes. Por acá tenemos otro hospedaje que a la izquierda. Que pues tienen aquí como una especie de balconcito. Para que uno salga. Una pequeña mesita para departir un poco. Y la vista. Que no me canso de repetirla. Una belleza de Dios. Pero la que nos tocó a nosotros es esta que ven por acá. Curiosito el nombre. Minibua. Lo que me gusta es que tiene una vista bellísima aquí a los fiordos y al otro pueblito. ¿Qué? Curioso. El otro pueblito sí es completamente de color amarillo. Miren bien. Cosas de primer mundo que nos pasaron esta noche. Aquí nos dejaron la llave justo en la puerta de nuestra cabañita. Solo nos mandaron el mensaje con las indicaciones. Pero la llave que había ahí no quedó. Ni en un locker. Nada. Justo cuando llega. Ni nada con candado. Ni con cable. Ni nada. Justamente estaba puesta en la puerta solo para que uno la gire. Y se meta. Y no hay nadie en la recepción tampoco. Quedamos con la boca abierta. Así que miren arrancamos por acá. Esta parte que ven acá sería la entrada. Y algo que me he fijado aquí en Noruega. Es que siempre tienen que dejar los zapatos en la entrada de la puerta. Ya si nos venimos por aquí. Esto sí. No les prometo que sea tan grande. Porque estas cabañitas de pescadores. Pues suelen ser bastante pequeñas. Aquí pues ven que le han acomodado una pequeña cocina. Por acá tenemos bastantes utensilios de cocina. Vasos. Por acá tienen azúcar. Lo esencial. Lo necesario. Por allá un pequeño microondas. Un lavamanos por aquí. Y se preguntarán el lugar tiene refri pues. Claro que sí. El lugar le han adaptado un pequeño. Un pequeño refrigerador acá. Por acá tenemos una pequeña mesa. Un pequeño estante al fondo. Y aquí una vista increíble al muelle. Y más casitas ahí al fondo. Aquí un pequeño sillón. Que aquí hemos puesto todas las cosas. Porque queríamos tener el lugar así. Lo más despejado posible. Pero como es bastante pequeño. Tenemos que hacer aquí unos movimientos para que salga bien. Aquí tenemos la segunda habitación. Que vemos que solamente hay un pequeño pasillo. Y el dormitorio para dos personas vendría siendo un camarote. Una cama por aquí. Y la otra cama por acá. Y ya que tenemos aquí la sala. El dormitorio. Un sillóncito. Una mesa por acá. La entrada. Aquí tenemos lo que es el baño. Que también no sé cómo han hecho para que un baño quepa en un espacio tan pequeño. Aquí tenemos el inodoro. La ducha por aquí. El lavamanos. Y el espejo. Y no iba a dejar ir la oportunidad de ver. Y pararme sobre un típico muelle pesquero aquí en las islas Lofoten. Han puesto como una rampita para conectar. Uy, uy, uy. Cuidadito. Se mueve bastante. Han puesto como una rampa de hierro que la conecta aquí a esta plataforma. Con las casitas de pescadores que ven por acá. Ya por acá tenemos lo que son los estacionamientos que cuando es la época alta de pesca me imagino yo que están completamente llenos. Tanto por aquí como por este otro lado. Vemos que ahí está un bote congeladísimo. Y si ustedes se vienen aquí al fondo van a tener el escenario perfecto para la foto de recuerdo. Con el pueblito amarillo allá al fondo. Uy, 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 uy. Uy, qué frío. Miren, ahorita que me acerco al agua me sorprende qué color turquesa tiene. Y si se fijan bien aquí a las bar tenemos una construcción típica. Esto les quería mostrar. La casa de los pescadores en la parte superior. Y está construido sobre una plataforma de madera que está construida sobre el agua. No sé si logran ver esa otra plataforma de madera más pequeña. Ah, pues esa se utiliza para estacionar el bote justamente a la par. Salirse del bote e irse por esa plataforma, subir las escaleras e ir directamente a la casa. Arrancamos el día 2. Aquí en las islas Lofoten, miren, el día amanecido así, nevando. Realmente heladísimo. Miren, de hecho el carro les quería mostrar cómo amaneció. Nunca había visto un carro así tan nevado. Se ve realmente congelado y es que les cuento. Miren, tenemos el primer problemita. Creemos que por el frío el carro no arranca. Y es que aquí con Sofie hemos tratado ya de encenderlo quizás unos 10, 15 minutos. Hasta nos pusimos a ver aquí unos tutoriales de cómo encender un carro en climas fríos. Pero es como que la batería está bien helada. Ya, ya, ya. A ver qué resulta. Nunca me había enfrentado a un tipo de situación así. Igual no soy mecánico así que bueno, vamos a seguir viendo tutoriales. Pues esperemos que alguien nos venga a rescatar porque si no, vamos a quedar aquí atrapados. Bueno, vamos a ver, segundo intento. Estoy cansado, jefe. Bueno, vamos allá. Último intento. ¡Ay, sí, señor! Gracias, señor, por que has escuchado mis oraciones. Finalmente logramos encender el carro después como de unos 30 minutos ahí intentando. Estaba heladísimo o no sé si es que nosotros no estábamos haciendo el método correcto para encenderlo en situaciones frías. Pero miren, el otro problema es quitarle toda esta nieve que cubre el carro porque si no, no vamos a tener buena visualización. Y es que bueno, miren, aquí es bastante común que tengan como estos cepillitos que tiene Sophie para... Es como una escobita para limpiar la nieve del parabrisa, ¿va? Esta parte de aquí es como para la escarcha y esta otra es como para darle una limpiadita a la nieve y pues limpiar el parabrisa. Así que miren, ¡gracias, señor! Por un momento pensé que nos íbamos a quedar aquí atascados. Vamos a dejar que el carrito aquí caliente unos 5 o 10 minutos por si acaso. Y miren, es que se ha venido una nevada potentísima. Vamos a ver si logramos llegar a nuestro siguiente destino sin problema. Porque las calles aquí, cuando nevas, se ponen así bastante resbaladizas. Así que es de tener cuidadito. ¡Vamos! Si ustedes andan también aquí por la zona de Reine, pero aquí con Sophie les tenemos otra opción. Mira, yo miro que parece como que es el restaurante también bastante famosito aquí en la zona. Sí, porque se ve lleno el parqueo. O sea, lleno... Lleno para lo que podría ser lleno acá. O para todo con otros parqueos que hemos visto. Sí, y es que, mira, también me parece curioso que este lugar se llama Anitta's Food. Imagínate, una vez me vengo ya a vivir por aquí y pongo uno que se llame Frankie's Food o Sophie's Food. Queda bien. Me parece curioso también que lo han pintado de color amarillo. Esto sale bastante de lo común, ya que en su mayoría hemos visto solo casas de color rojo. Y pues una de color amarillo pues resalta. Miren, ahorita nos tenemos que quitar estos zapatos con pugas. Que aquí dice take off your cramp pants. Que son como estos zapatos que son con unos clavos en la suela. O sea, en la parte de abajo. Se los voy a mostrar. Son estos zapatos que tienen estas puntas por acá. Es más, para tener agarre en la nieve. Pero también aquí quizás para no dañar el piso han puesto como un letrero acá que te dice que te los quites. Y te pongas unas pantuflas de estas. Lo que sí no sé. Bueno, el olor del pie le va a quedar impregnado. Pero yo estoy siguiendo las reglas. Vamos a ver qué talla soy. Yo creo que esta me queda en mi. Va. Hoy ya una vez te las pones ya te comprometes a comprar algo. Así que de que compramos algo, compramos algo. Miren, ahorita sí ya estamos dentro de Anita Seafood. Un restaurante elegante. Podemos decir que este sí vendría siendo el restaurante del pueblo. Pero este sí siento que es la verdadera esencia del lugar. Sí se siente en cuanto a la historia que les comentaba de por lo menos Reine y el pueblo de O. Y la mayoría de los pueblos de las islas Lofoten. Que su esencia es comida del mar, los pescadores, barcos, botes. Todo esto que tenga que ver con el mar. Siento que está bien representado en este restaurante. Se logra ver pescado seco en todas partes. Se logra ver aperitivo. Yo, por ejemplo, nunca había visto yo un... Es como una especie de botana, como un snack. Como un churro hecho de pescado seco. Como un plato fuerte pueden encontrar hamburguesas, pero en su mayoría siempre relacionados al mar. Por aquí me pedí yo una hamburguesa que... Esta tortita que ven acá parece como que si fuese carne de res, pero es pescado. Y arriba tenemos lo que es salmón. Y su oficial pidió una que lleva ahí pescado y también lleva camarones frescos. Aclarando, aquí no van a encontrar hamburguesas de res. Porque como les decía, el lugar sí representa bastante la historia de todas las islas Lofoten. De la esencia de los pescadores, del bacalao, del salmón. No hay hamburguesas de res. Solamente encontramos hamburguesas vegetarianas. Y después solamente encuentran hamburguesas de pescado, bacalao, salmón y camarones. Pero sí, vamos a darle la respectiva probadita. Una hamburguesa de salmón. No sé si el salmón está crudo, pero hay que... Yo así lo pedí, no sé si esto por accidente, pero así me lo dieron. No sé si es parte de la experiencia. No sé si voy a amanecer explosivo en el baño mañana. O también un poquito aflojado. No lo sabemos. Esperemos que no. Provechito, chicos. Y miren, llegamos a la sección donde tienen aquí unas grandes porciones de bacalao. El pescado seco que les estuve comentando todo el video. Aquí te lo venden. Ustedes pueden llevarse una porción si quieren. Para después cocinarlo y comérselo en sus casas. El olor es bastante fuerte, pero rico. Por aquí igual te venden el pescado por si quieren darle idea a su mascota. Lo venden como aperitivo para mascotas. Por acá, entre otras cositas que pueden encontrar, son como estos chips que te lo venden como que si fueran una botana. Solamente que de salmón. Me parece a mí igual bastante curioso que igual te venden otros productos que siempre están hechos de pescado. Y te lo ponen tematizado con las Islas Lofoten. Por ejemplo, este tiene un barquito de fondo y una aurora boreal también de fondo. Está bonito. Aquí igual te venden otros snacks siempre de pescado seco. Así que siento que este lugar que se llama Manitas Food. La idea para quienes quieran probar la verdadera comida aquí de las Islas Lofoten. Excelente. Y es aquí donde le damos inicio a la aventura. Justamente acá. En el cartel de O. El pueblo con el nombre más corto de todo el mundo. Cuando ya tenemos el pueblo, chicos, vamos a conocerlo. Démosle, pero sin antes, la respectiva foto de recuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y miren que ahorita vamos caminando. Todo esto que ven acá es nieve. Pero abajo, no sé si logran ver qué se encuentra. Es como un camino de madera. Pero al estar cubierta de nieve, uno camina con un poquito de miedo porque está un poco incierto. Vamos a ver si la madera está quebrada o no. Sofi, por ahí, mira que va con un poquito, con un poquito. Ha sido bien cautelosa. Sentí que se va. Ajá, es que como que suena. Y no sé si la madera puede estar como rajada de esa parte. Y yo, pateé. No sé, me ha puesto un poco nervioso. No, pero para salvar a Sofi, les cuento que yo he ido del primero y ella ha ido siguiendo el caminito de huellas que he venido dejando yo aquí en la nieve. Para que no se me hunda. Ahorita que nos encontramos en las Islas Lofoten, ya en el Círculo Polar Ártico, les quería mostrar a qué horas amanece. Por ahí, Sofi tiene el relojito. De hecho, miren, está apenas amaneciendo. Pero, bueno, pareciera ser como que fueran las 6, 7 de la mañana. Y aquí les mostramos la hora real. Pareciera que fueran, que está amaneciendo o que está atardeciendo. También, también, pero. Son las 12, son las 12 del mediodía. Un amanecer o un atardecer, como lo quieran llamar, a las 12. O sea, más allá de esto, no pasa el sol, sino que, digamos, durante todo el tiempo que está el sol presente, es de esta manera. Como que fuera un atardecer o un amanecer. Digamos, el sol nunca llega a estar hasta su máximo punto en el cielo. Sino que se mantiene así, como que si fuese un amanecer o un atardecer. Y después, se vuelve a ocultar. O sea, durante esta época. Sí, en época de invierno, eso sí. Época de invierno. Ya cuando uno se interna más al pueblo, puede encontrarse una infinidad de botes. Por ejemplo, tenemos unos aquí a la derecha, tenemos otros por allá. Y es que el pueblo de O, al ser un pueblo pesquero, su mayor ingreso, vendría siendo la pesca de bacalao. Es por eso que no les vaya a extrañar encontrarse una infinidad de botes, de barcos, en toda la zona. Y ya si avanzamos un poco más, nos encontramos con lo que pareciera ser la gasolinera del pueblo. Y es que, al ser un pueblo pesquero, no se utilizan tanto los vehículos, sino que se utilizan más los botes. Así que, para los que querían ver cómo era una estación de gasolina de botes, son más o menos así. Aquí tenemos cuánta cantidad de combustible pusieron en el último bote. Vemos que, por 109 litros, fueron un total de 109 coronas noruegas. Aquí tenemos la manguera de combustible, que me imagino, este círculo es como para enrollarla y estirarla. Y recargar el combustible, ya sea desde el mar. O me imagino que también la pueden estirar y fácilmente llenar el combustible poniendo el bote acá. Ya por acá tenemos lo que son unas gradas de acceso al muelle. Y al final de este camino nos encontramos con esta postal. Esta sí está de película. Voy a aprovechar aquí a tomarme una foto de recuerdito. Aquí se las dejo. Y ahora sí, oficialmente nos encontramos en Ojo. Como primeras impresiones, un pueblo bastante pequeño. Se ve bastante tranquilo, ya que apenas tiene 150 personas. Ya si lo vemos aquí en el mapa, podemos ver que se encuentra justamente en la punta del archipiélago de las islas Lopoten. Así que también, oficialmente, nos encontramos en el último pueblo de este lugar. De hecho, cuando íbamos en la carretera, había un punto que, pues, la autopista se termina. Al final nos encontramos como un giro en un, que, pues, básicamente uno regresa. Ya después de eso, no hay nada más. Pero miren, una cosa que les iba a comentar es que en este lugar se encuentran diferentes atractivos. Por ejemplo, se encuentra el Museo del Pescado. Si ustedes quieren saber un poquito más sobre la historia de Ojo y de todo este lugar, siento que este es un museo ideal. Ya que aquí, la principal fuente de trabajo sería la pesca. Y ahora que este lugar se ha convertido en el pueblo con el nombre más corto del mundo, se ha convertido también otra fuente de trabajo, el turismo. Eso sí, este museo solamente se encuentra abierto en verano. Ahorita que nosotros venimos en invierno, se encuentra cerrado. Nos dimos cuenta por este letrero que se encuentra justamente en la parte de afuera. Y en cuanto al Museo del Norte, este sí, estaba abierto, pero solamente de lunes a viernes. Nosotros, adivinen, venimos un día sábado, así que está cerrado. Pero igual, vamos a ir a explorar un poquito de O, a ver qué podemos encontrar de mole. En lo que vamos explorando y conociendo un poquito más de este pueblito, les cuento otro dato curioso. O en sí es el último pueblo de las islas Lofoten. Miren qué curioso que esto coincide con que la letra O es la última letra del alfabeto noruego. Bueno, y también decirles que el alfabeto noruego tiene 29 letras. Van de la A a la Z como todos normalmente los conocemos, pero ellos le agregan tres caracteres más que les van a aparecer en la pantalla. Y el último vendría siendo O. Miren, otra cosa que les íbamos a comentar es que en Noruega hay unos 6, 7 pueblos con el mismo nombre. Pero la gente de aquí, de las islas Lofoten, para diferenciar este de los demás. Para diferenciarlo, le han llamado O y Lofoten. ¿Qué significa O en Lofoten? Para diferenciarlo, puede ser de los demás pueblos que también se llaman O. Honestamente, yo pensé que solo este lugar en el mundo se llamaba O, pero miren, está la curiosidad que también hay otros lugares en el mundo que tienen el nombre de una sola letra. Por ejemplo, I. En una comuna de Francia, está también U. En un municipio de Micronesia. Y también está E. Un río en Escocia. En la antigüedad, el pueblo de O se formaba por dos letras, pero debido a la evolución del idioma, pues le quitaron una y al final se convirtió en lo que conocemos hoy como O. Este que ven acá, sí, era el museo que les comentaba, el museo del norte, pero como lamentablemente está cerrado, creo que solo les voy a poder enseñar un poquito de la parte de afuera. Aquí tenemos lo que es un bote, un ancla, una mesita por aquí. Aquí tenemos lo que parecen ser unos botes, unas canoas en la parte de arriba. Y bueno, en sí, adentro se encuentran cositas relacionadas a la pesca, porque yo voy a ver si les encuentro unas tomas en internet para que lo vean. Pero sí, en la parte de afuera se pueden encontrar cositas como el bacalao que lo han puesto aquí a secar. Y así vendría siendo la tradicional forma de secar el bacalao, el pescado aquí en las islas Lofoten. Pero bueno, aquí terminamos la aventura del día de hoy conociendo un típico pueblo aquí en Noruega. Cuéntenme ustedes aquí en los comentarios qué les ha parecido. Y también cuéntenme qué opinan, qué les parece que la gente también se dedica a la pesca, pero con el paso del tiempo ha ido evolucionando y ahora también se están dedicando al turismo. Aquí vamos subiendo una gran loma, qué cansado. Los veo en otro video con una nueva aventura.